Hola que tal estáis, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es Vanessa por si aún no me conoces En el vídeo de hoy vamos a hacer una funda o estuche para flauta Esta semana mi niña me ha pedido una funda para su flauta porque llevaba esta de plástico que es la típica cuando te compras la flauta en la que viene y claro todos los de su clase tienen la misma funda y ella sabiendo que me encanta coser pues me ha pedido una funda para su flauta y claro como le iba a decir que no He decidido compartirlo con vosotras por si también queréis hacerle una funda para la flauta de vuestros hijos y no sabéis muy bien como hacerla Hay varios modelos, una que es así con solapita como esta de aquí y otra con cremallera que es la que he hecho yo le di a elegir a mi hija y ella le gusta más con cremallera así que como esto es a la carta y ella manda va a ser para ella pues a su gusto La funda es esta de aquí tiene la cremallera y se saca la flauta con facilidad la vuelves a meter además entra así fácilmente y además puedes meter el bastoncillo que trae para limpiarla porque sobra un poquito de hueco luego la cierras y listo para hacer la funda he tomado las medidas que traía la funda original de la flauta así que en el tutorial la flauta suelen ser más o menos todas de la misma medida pero bueno tú ya decides si la quieres un poquito más ancha o más estrecha como quieras yo he tomado de referencia la funda esta que trae como puedes comprobar pues es exactamente del mismo tamaño las telas que he utilizado para hacer el estuche son dos lonetas la tela exterior es loneta de gatitos porque a ella le encantan los gatitos así que como ella es la que manda pues gatitos para el interior también he utilizado una loneta en este rosa a juego con todo el conjunto del estuche y como las dos son lonetas pues no he utilizado entretela tú si vas a utilizar una tela de algodón o un poquito más finita pues sí que te recomiendo que utilices entretela yo como he utilizado lonetas creo que queda bastante firme el estuche y no es necesario si te gusta el vídeo apóyale dándole un like o compartiéndolo en tus redes sociales para que pueda llegar a más gente recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo y así no perderte nada ahora te voy a dejar con el paso a paso es muy sencillo, un proyecto ideal para principiantes así que no lo dudes, anímate a coserlo si tienes algún niño pequeño en casa que toque la flauta y así puede presumir en el cole con sus amiguitos que seguro que le encanta ahora te voy a dejar con el paso a paso espero que te guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en primer lugar vamos a coser la cremallera en una de las dos caras de la tela exterior colocamos la cremallera con el carro hacia abajo de manera que esté enfrentado el derecho de la tela con el carro de la cremallera colocamos la pieza del forro encima como ves en la imagen y vamos a sujetar con alfileres de manera que la cremallera quede entre la tela exterior y la tela de forro y vamos a hacer una costura a continuación vamos a coser el otro lado de la cremallera vamos a coger la otra pieza de la tela exterior y la vamos a colocar encima de manera que el derecho de ambas telas esté enfrentado después vamos a hacer lo mismo con la pieza de forro la colocamos de manera que coincida el derecho de las telas y vamos a sujetar la parte superior con alfileres para hacer una costura y vamos a hacer lo mismo con alfileres una vez que ya hemos cosido los dos lados de la cremallera vamos a abrir bien el estuche y lo vamos a separar bien con las manos para hacer un pespunte a ambos lados de la cremallera esta costura se llama pespunte de carga porque nos ayuda a que la costura quede bien asentada en la imagen te enseño como queda el pespunte de carga que acabamos de hacer vamos a abrir la cremallera y vamos a colocar las piezas del estuche de tal manera que por un lado coincida la tela exterior y por el otro la tela de forro vamos a ir sujetando las telas con alfileres para después pasar una costura a un centímetro aproximadamente del borde alrededor de todo el estuche solo dejaremos unos 5 o 7 centímetros por el lado del forro para después darle la vuelta para después darle la vuelta vamos a coser todo alrededor dejando una abertura de 5 o 7 centímetros en la parte del forro una vez que hemos hecho esta costura vamos a darle la vuelta por la abertura que hemos dejado la vuelta por la abertura que hemos dejado en la parte del forro para finalizar el estuche vamos a coser la abertura del forro para ello vamos a doblar la tela de la abertura medio centímetro hacia adentro por los dos lados lo vamos a sujetar con alfileres y vamos a hacer una costura casi en el borde de manera que quede lo más disimulada posible ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!